Voy a rematar pues con la segunda parte de las mejores películas del 2022. La primera parte está a dos videos, es muy fácil, no tiene ciencia de volverse para que vayan y la miren. Voy a empezar de quinto lugar con una que casi se me queda por fuera del conteo y les hablo de nuestro murciélago enmascarado en The Batman. Esta nueva historia nos trae una nueva versión del Justiciero de la Noche como si Christian Bale no hubiera valido nada. Estoy molestando, realmente me gustó mucho también este Batman y en esta nueva cinta él explora la corrupción existente en Ciudad Gótica y el vínculo de esta con su propia familia. Además entra en conflicto con un criminal serial que es El Acertijo que me parece también una excelente interpretación, mucho más oscura como toda la película en general que parece escrita por Emos.